Hola, amigas y amigos de Historiomanía. Pues estamos aquí de nuevo grabando estos podcasts. No hemos dejado de subir material, espero que ya hayan visto nuestros videos de deportes, de los recorridos, por cierto, ahí están para que se acercan a nosotros, los tenemos descargables para ustedes, y en este caso el tema va a ser el 2 de octubre, es un tema trascendental de nuestra historia reciente. Es un tema ya muy trabajado, algunas investigaciones muy serias, muy documentadas, tanto en archivos del ejército, de la policía, que se encuentran en el AGE, en Archivo General de la Nación, inclusive en Embajada Norteamericana también han investigado, entrevistas, testimonios, etcétera. Otras, pues, que manejan hasta temas tanto conspirativos ahí medio extraños, y bueno, es un tema que bien, ya ha sido muy, muy, muy tratado, pero nosotros, pues, vamos a dar nuestro enfoque, sobre todo contando lo que pasó. Por ahí, resaltar, claro, algunos datos, sobre todo basándonos en estas investigaciones que, como dije, son muy documentadas, pero, pues, intentando hacerlo al estilo que ha caracterizado este canal. debo de comenzar haciendo una mención muy importante y una recomendación muy importante. Si quieren ustedes conocer mucho de este tema, sobre todo temas que no se manejan tan usualmente, vean ustedes un video o un documental del canal 6 de julio que se llama La Conexión Americana. Realmente es un tema o una investigación fascinante donde enmarca el 2 de octubre y el movimiento del 68, justo donde se debe de enmarcar, que es en Guerra Fría. En la Guerra Fría, y no solamente eso, sino siendo parte o teniendo similitudes a lo que Estados Unidos realizó en Sudamérica, en algo conocido como la Operación Cóndor, que básicamente fue frenar el socialismo, pues, de la manera más violenta posible, o bajo cualquier costo, ¿no? Impulsando dictaduras de Estado, perdón, este, golpes de Estado que establecían dictaduras militares durísimas, ¿no? Con, sin ningún respeto de los derechos humanos ni civiles, y en México, de una u otra manera, tuvimos este operativo, a lo mejor no se le llamó como en Sudamérica, pero, pero sí tuvimos características de él, y empieza justo el, en el movimiento estudiantil del 68, dos años atrás, perdón, tres años atrás, se había intentado un, una revolución en Chihuahua, dando un golpe en el cuartel Madera, esto el 23 de septiembre de 1965, por Arturo Gámez y sus guerrilleros populares, y entonces, aunque todavía muy en pañales, pero había ciertos movimientos socialistas en México. Justo en este documental que estoy haciendo referencia, nos dicen que, pues, realmente eran cien, ¿no? A lo mucho ahí que, que pusieran contestatarios, pero, pues, que no eran realmente, o no representaban un peligro para el gobierno priista, que para ese momento, el PRI, pues, es amo y señor de este país, ¿no? Tanto los sindicatos, las agrupaciones civiles, obreras, campesinas, todos los estados de la república, las alcaldías, es decir, no solamente es tener la mayoría en el congreso, o la presidencia de la república, sino es tener todo el control del país, y es lo que tenía el PRI en los años sesenta. Entonces, el Partido Comunista Mexicano, los partidos socialistas que había en México, pues, realmente, sí, estaban dispersos, sí se había intentado una revolución en Chihuahua, pero, pues, bueno, al final de cuentas, no había sido una revolución estilo cubana, como pretendían estos, estos guerrilleros, ¿no? No, no tuvieron ese impacto, desgraciadamente para ellos, fueron acribillados, además. Entonces, realmente, que llegar el socialismo a México, pues, no parecía muy cercano, ni mucho menos. Aún así, aún así, hay toda una red conspirativa en la Embajada Norteamericana, donde empiezan justo a imaginar, o a deducir, que el socialismo en México está a punto de tomar el poder, y que el gobierno de Díaz Ordaz, pues, no era lo suficientemente fuerte para detenerlo. Entonces, a partir de ahí, empiezan a armar un movimiento para reventar al gobierno e instaurar una dictadura militar. Esto que estoy comentando, justo es la investigación de la conexión americana. Se escucha muy muy fuerte, radical, pero realmente deben de ver este documental, lo muestran de una manera exacta, ¿no? En los comunicados de la Embajada Norteamericana, los comunicados que le hacían a los ejércitos, a los generales del ejército. Entonces, realmente, por ahí, hay una, quizá una versión que no se ha querido tocar y que ahí está. Ahora, hay que aclarar, los estudiantes no eran parte de esta conspiración, eso que quede claro, ¿no? Entonces, eran vendidos de la gracia y de... No, 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 tampoco. Fue la provocación justo para desencadenar un gran movimiento, con toda su lealtad, este movimiento, con todas sus justas demandas, pero que desgraciadamente o aparentemente estaba encaminado hacia un punto que inclusive ellos desconocían. Esta es la versión del canal 6 de julio, muy interesante, por eso lo recomiendo. Veanlo, saquen sus propias conclusiones. Ahora, tampoco eso le quita ni un centímetro de culpa al genocidio perpetrado desde la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz y de su secretario de Estado. Bueno, el segundo al mando, pues, Luis Echeverría, genocida igual que él. Inclusive, Luis Echeverría después desencadenó la guerra sucia en los años 70, que fue una de las etapas más oscuras de nuestro país, que también forma parte de esta, de esta guerra fría y de esta operación Conor que estoy comentando. Entonces, insisto, esto es importante aclararlo, ¿no? No se le dé la lectura que los estudiantes sean de la CIA y el pobre de Díaz Ordaz, no, nada de eso. Pero es interesante ver esta versión y, de hecho, hasta da más coraje, más coraje por cómo en Estados Unidos se empiezan a cocinar cosas que después impactan de lleno en la sociedad mexicana, se hacen crímenes como los dos de octubre. Y al final, el último comunicado, por cierto, fue, este, ay, nuestras sospechas estaban infundadas. No era necesario. Entonces, importante ver ese, ese documental. Véanlo. Ahora, hay otra cosa curiosa. ¿Dónde comenzó todo? Esto es una coincidencia histórica y no vayan a creer que, que los astros se alinearon y nada de eso. Estamos en la Plaza de la Ciudadela. Ahorita lo chequen en su pantalla, estoy compartiendo. Es la Plaza de la Ciudadela hoy. Ah, bueno, utilizando Google Earth. Y aquí, en este lugar, se hicieron o comenzaron o fueron puntos clave, fue un punto clave de dos hechos históricos donde se ve directamente la intervención de la Embajada Norteamericana en México. Uno, la decena trágica, el golpe de estado en contra de Francisco y Madero, que justo comenzó, o bueno, los golpistas fueron a este lugar, a esta ciudadela, para resguardarse del gobierno maderista, ¿no? Y después ahí viene toda la traición de huerta, situaciones. Y justo aquí, o muy cerquita de aquí, es donde el veintitrés de julio de mil novecientos sesenta y ocho, se desencadena el movimiento estudiantil. ¿Cómo? Pues muy fácil o muy simple de explicar, ¿verdad? Con la lucha, con la pelea, entre estudiantes, borros, de la boca cinco, del Instituto Politécnico Nacional, de la vocacional número dos, del Instituto Politécnico Nacional, que justamente estaba muy cerquita de ella, ahorita les pongo una vista de la boca cinco. Y estudiantes de una escuela incorporada a la UNAM, que se llamaba Isaco Choterena. Ahora, aparentemente, y hay miles de explicaciones, que un juego de americano, que es la novela, y hay un montón de cosas, ¿no? Pero lo que sí es cierto, es que cuando están en plena campal, participan pandilleros que son, bueno, eran las arañas, así se les conocía, los ciudadelos, y hay unos personajes interesantísimos. Alfonso Torres Saavedra, el Johnny, Sergio Romero, el Fish. Estos dos, ¿verdad? El Johnny y el Fish. ¿Por qué? Porque resulta que ellos están incitando más a la violencia, hasta que lleguen los granaderos. De hecho, también incitan a violencia contra los granaderos, es decir, contra la policía. Resulta que estos dos personajes trabajaban en el, vamos a decirlo así, era especie de departamento de, bueno, estaban en la policía, pertenecían a la nómina policiaca, y de hecho estaban directamente trabajando hacia un general, García Barragán, que había tenido contactos muy fuertes con la embajada norteamericana, y de hecho había entrenado en escuelas o academias militares militares, militares norteamericanas. Entonces, estos personajes que están muy escondidos ahí en la nómina, que realmente pertenecen a la policía, son los que están incitando la violencia. Es donde empieza el asunto, ¿no? Que les comentaba hace ratito, de este documental, y justamente manejan de estos dos personajes. Entonces, llega la policía, brutal, asquerosamente brutal, empieza el golpeadero de estudiantes, y de hecho los profesores de la boca, perdón, de la boca número cinco, le dicen a sus alumnos que entren a las instalaciones. De hecho, aquí está, en aquí están las instalaciones de la vocacional número cinco, y ahí entran a resguardarse de la violencia policial, pero los policías entran al plantel, y pues desatan más violencia, ¿no? golpeados, heridos, muebles rotos, es decir, entran con toda la bestialidad del mundo, y ahí es donde va a empezar el movimiento. Justo porque la principal demanda estudiantil era el alto a la represión policiaca. ¿Dónde empezó? Aquí, justamente en este lugar, en la vocacional número cinco, está al ladito de la ciudadela, ven, les voy a dar aquí la vista, ahí está la ciudadela, nosotros estábamos aquí, aquí está el mercado de artesanías, y aquí está la vocacional número cinco. Y así empezó todo.